¡Aquí está Gnabito, sonido de la TG y Gnabito Cucho! ¡Esta vio empezará! ¡Chito Navado, por fin plato W! ¡Organización de las 3, 4 o 2! ¡Gnabito, sonido de la TG y Gnabito Cucho! ¡Gnabito, sonido de la TG y Gnabito Cucho! ¡Gnabito, sonido de la TG y Gnabito Cucho! En esta ocasión te vamos a presentar un tema Un tema que estamos trabajando en Turquica la Bia y historias de los trésimos Este es el Grupo Mínguez, ¡Escucha! ¡Escuchas, escuchas! ¡Escuchas, escuchas! ¡Escuchas, escuchas! ¡Gnabito, sonido de la TG y Gnabito Cucho! ¡Escuchas, escuchas! ¡Gnabito, sonido de la TG Y Gnabito Cucho! ¡Vamos! ¡Escucha! ¡Ruquí, Résalos! ¡Se ha matrizado en especial! ¡Van a tumbarnos en el futuro! ¡Escucha! ¡Esta es la gente que termina! ¡Vamos menos a bailar! ¡Alegras jugar la alegría! ¡Y en mi juventudiría! ¡Vamos! 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 ¡Escucha! ¡De una medida, los bailes van a elevar! ¡La organización de Fermín! ¡Es muy amana! ¡Vivem! 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 ¡Déjate! ¡Papá! ¡V denéjate! ¡Papá! Niños de abajo, exactamente el cacho, puesta para la mano, y ya venidos. En camina, Chivo Mayor, la voz de Tercio Menúche. Para todos los intentos de su campo, baila con hoy, Chivo Mayor. Para todos los intentos de su campo, baila con hoy, Chivo Mayor. ¿Dónde están? Grupo Tigre. Hoy, Chivo Mayor. Para todos los intentos de su campo, baila con hoy. En la ciudad de Cumbia es el mío, vamos a bailar. Alegra su gaza de hada, en México es que mirar. Para todos los intentos de su campo, baila con hoy, Chivo Mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!